Estamos nosotros parados en lo que es la calle Olsacher, ¿sí? Desde el principio de lo que es la circunvalación hasta el final de la Olsacher, era una calle que estaba poblada de baches, que estaba rota y todo lo demás. Los muchachos están trabajando desde hoy temprano y ya están finalizando el trabajo, porque ya están empezando a salir las máquinas, ya se las están llevando, ya la gente puede empezar a transitar tranquilamente. Han tapado, ¿cuál es el sistema que utiliza? Tapan el bache y arriba le ponen una carpeta asfáltica, ¿sí? Asfaltan totalmente la calle para que quede bárbaro. Este es uno de los camiones que viene por acá, cuatro camiones los que están trabajando, más de 20 personas, ¿sí? Son los que están trabajando en esto. Ahí viene otro camión que se irá hasta la parte final de lo que queda para terminar, para tapar con arena y después va la carpeta asfáltica arriba y va ese camioncito que vemos de cuatro ruedas justamente aplanando lo que es el asfalto. Queremos agradecer a la gente encargada justamente que está trabajando para el Ministerio de Infraestructura que nos ha explicado justamente nos ha explicado lo que están haciendo y cómo se trabaja. Así que más o menos para que sepa la gente, se tapan los baches, automáticamente viene una carpeta asfáltica y vienen los camiones pasando y aplanando todo para que pueda quedar correcto y se pueda transitar ya tranquilamente. Imagínense, empezaron los trabajos hoy tempranito y ya la gente puede empezar a circular por la calle Alsache.